Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a la simulación de... El día de hoy vamos a simular el superencuentro entre el equipo de Juárez y el equipo del Puebla Partido que se está llevando a cabo en este momento en el estadio Poutemoc Así es que señores, bienvenidos, vamos a darle con todo Y señores, como siempre lo digo, si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet No te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video porque ahí te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécale porque aquí debajo de la descripción del video te voy a dejar enlaces Para que puedas ver el partido en vivo y a todo color O ya sea que sigas el partido el minuto a minuto como sea tu decisión El chiste es mantenerte informado de cómo va tu equipo favorito en este caso Ya sea el Juárez, ya sea el equipo del Puebla Así es que señores, pues vamos a darle a la simulación de resultados Ya saben que esta simulación está hecha con el propósito de pues traerte enlaces a aquellos que no tienen algún enlace Para ver el partido que no lo pueden ver porque están trabajando, no tienen una televisión a su disposición Bueno por lo menos te voy a dejar enlaces los cuales pues como te vuelvo a repetir te van a mantener al tanto Así es que el día de hoy traemos ganitas, estamos jugando el FIFA 21 Estamos jugando en un nivel que es el clase mundial, o sea es el nivel más alto del FIFA El cual la verdad es que nos están poniendo tremendas trapeadas Pero bueno vamos a echarle los kilos, vamos a tratar de sacar la mejor versión de nosotros Y esperemos el resultado pueda coincidir con el real Ya saben que esto lo hacemos Simple y sencillamente para darle un plus a aquellos aficionados del fútbol Que bueno pues que les gusta y que quieren ponerle un poquito más No sé, pero bueno vamos a tratar de darle con todo y tratar de ganar la simulación Ya saben que equipo del Puebla trato de ganar Aunque aquí se me está complicando mucho porque bueno pues es el FIFA 21 Nunca he sido bueno jugando pero soy aguerrido eso sí En otra cosa que apenas nos estamos adaptando Aunque ya tiene el FIFA 21 un poquito de tiempo pero nos está costando Clase mundial señores, tremendos errores y hay que concentrarnos porque si no esto se viene Y es lo que no queremos que pase Bueno no pasó nada, primer gol en contra Y bueno vamos a seguir echándole los kilos aquí Y nos vamos a concentrar un poquito para tratar de remontar este resultado No pasa nada Ok iniciamos el partido Y esto pues todavía no termina, todavía queda demasiado Lo que no me gusta es que mis jugadores prácticamente me están dejando ir solo No se están moviendo No se si sea configuración de predeterminado de cada equipo Como en esta ocasión estamos jugando el equipo del Juárez Desconozco si hay algo al respecto Pero bueno vamos a tratar de hacer pues Tratar de hacer lo mejor de nosotros A ver a ver Bien, 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 que tremenda jugada Conseguimos el empate Y bueno pues hay que ver que se viene más Que se viene pues echarle, seguir echando los kilos y tratar de aumentar el marcador Y nadie lo quiere perder eh Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles Rápidamente en contra arrestado el gol La respuesta que estaban buscando Está inspirado el técnico Y la pizarra por ahora 1 a 1 Ha terminado regalando el balón en el pase Será lateral Uff Eso ha debido de ser falta eh Pero no nos la marcaron Atentos que ahí nomás cae la pelota Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Entra bien y la pelota sale disparada Que buena la jugada Aplausos señores Brillante asistencia Una finta Tiene una gran oportunidad de aprovechar Si tenía que ser así Tenía que ser así Y tenemos que quitarnos al defensa Que venía muy pegadito hacia nosotros Y bueno pues el resultado ya lo están viendo Tremendo golazo Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Fernández Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo ¡Qué linda boncha! Reyes Brian Angulo Osvaldo Martínez Buena pelota entre líneas Hay chance Uff Ok nos dimos muy novatos Lo dejamos solo al jugador Y bueno pues ahí está el resultado Señores vamos a ver repetido El tiki-taka Que realmente ha sido muy positivo Fernando Otro resultado hubiera sido ¡Vamos, vamos equipo! Porque estaba muy cerca Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto William Mendieta Buena intercepción Ahí se le fue la boncha Sí, 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 sí Uff Demasiado tarde Pero bueno Es una jugada más Un intento No hay que Osvaldo Martínez Hay que bajar el ánimo Daniela Reola Fernández Esa es muy buena pelota Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Aquí con esto ganan Uff Peligrosamente pero Bueno Llegan a apurarlo Sabe que si la pierde Deja una ocasión regalada Realmente el pase No fue para quien yo estaba Según yo apuntando el jugador Pero bueno Fernández Miráis ¡Lo tiene Reyes! Se comió un águila El arquero Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Uff Qué intentada Tremendo tiro A veces que yo habré Errado esta clase De oportunidades Lo que pasa Es que lo querés poner Ahí tan cerquita del palo Que se te va afuera Fernández Enamorando con su fútbol No falla un pase Tranquilo, tranquilo Interceptando el pase Ahí se viene Y lo va a tener Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Es un artista Con la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Se viene la contra Si la pelota La tiene este equipo El rival No le puede hacer daño Esta es una cátedra De fútbol Juguetea Con el rival A puro toque Ahí se levanta El cartelito Van a agregarle Uno más Sí, qué bien Pero era para el otro jugador El que tenía la ventaja Ok, nos vamos a ir rápidamente A lo que es el segundo tiempo Que esperemos Bueno, tener mejor Mejor ventaja Tener mejor dominio Y bueno Esperemos conseguir ese golecito Que nos ponga Pues adelante En el marcado Vamos metiendo ya Al arranque Del segundo tiempo Uy, demasiadas vaciladas Y bueno Son cosas que Creo que ha metido el FIFA En los regues Creo que se ha actualizado Mucho Y bueno Pues creo que Se puede ver Atento Que parece buena Uy, la cumplió Fernández Osvaldo Martínez Uy, nos dejan mal parados Bien Ha llegado muy bien A robar la pelota Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar Abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Hoy ha conseguido El gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral Si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Enorme opción Que se le presenta La va a aprovechar Uff No puede ser Que hay tiempo Para mucho Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Habilidad atlética Pura Puesta en función Del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría William Bendita Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Han cedido la posesión Palón interceptado En la mitad del campo Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni Esta es una buena oportunidad Pierde la pelota Y ha regalado Una gran ocasión Esta parece buena Ojo Nos están destrozando Completamente Señores Nos están destrozando Estamos desconcentrándonos Y eso No se está viendo Muy bien Ok No, no, no No puede ser Tenía la fe De que nos fuéramos Arriba en el marcador Pero mis jugadores O bueno Al final de cuentas Yo los manejo Pero No se están moviendo Muy bien O sea No están agarrando Buena posición Para hacer los pases Cuando me quiero Y me voy solo Y situaciones de ese tipo Y este es Excelente pase Ojo con este pase Y ahora Bien 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 Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Ahí van los pelotas en el área Grompossi puede ser Y le pega con un tubo Así sí, así sí aumentan la ventaja A veces los números, Fernando, no engañan Esto puede ser una goleada, señores Se abre camino sin problemas Salvador entrada para quedarse con ella En 20 minutos se termina todo Qué malos pases estamos dando Pablo González Otra vez buscando la izquierda Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito El pase, pero buscaba simple y sencillamente Que nomás la metiera sin ninguna clase de problemas Bueno, me parece un riesgo Pero bueno, cada uno hace lo que le conviene Meterse muy atrás Puede salir bien, pero también puede salir mal Va a jugar por el costado Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno William Bendita Buena Buena, quédese en la noche A la pelota de Argy parece que va a llegar A ver en qué termina esto Uf Ahí está, el arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que estuvo mucha Ok, tranquilo Se ve un tiro de esquina Peligrosísimo Un cabezazo flojo Y una atajada fácil Esquivel Mira ahí ese pase filtrado Y ahora que quiere meterse por la banda Castillo Un peluche Atentos que la pelota va al córner Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Llegó la voz al área y la rechaza Esquivel ¡Grom pelota! ¡Gol! Bien, 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 bien ¡Uf! Ahora la diferencia es menor, Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Este tiki-taka lo repetimos Porque desconcentró a todo el equipo rival Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Se imaginaban un partido con tanto gol Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empate en el partido ¡Hermosa asistencia! ¡Uy! ¡Qué mal! Otro descuido más Y bueno, pues El equipo nos está comiendo En las jugadas de ataque Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Fernández Y bueno señores Pues así termina El superencuentro Entre el equipo del pueblo El equipo de Juárez Tremendo partido La verdad es que Por un momento creí Que sí podíamos Bueno Todo el tiempo se creyó Pero bueno Pues el fútbol así es señores Esperemos que En el partido de la vida real También den un buen partido Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Bye